¡Silencio! ¡John Smith! ¡Se te acusa del robo de las máquinas de afeitar desechables coldos! ¿Yo? No, ¿cuándo? ¡Sí, él fue! ¡Se le dio cerca de las coldos! ¡Sí, es culpable! Además, eres el único que desde hace tres días está muy bien afeitado. ¡Sí, es el único que está bien afeitado! ¡Orden! ¡Orden! Sí, fuimos nosotros. ¿Mi hija? ¿Qué? ¡Híjales! Es que la máquina coldos con su doble hoja lo deja tan suavecito. ¡Qué fea la actitud de Smith! ¡Robárselas coldos! No tenía para qué hacerlo, si su precio es tan conveniente. Cold 2, la mejor afeitada, siempre se descubre.